Hola, buenas, otra vez por acá haciendo un videotutorial. Esta vez vamos a hablar sobre la respiración en el canto y también sobre el calentamiento. Tenemos entendido que la base del canto es la respiración. La respiración es la base para uno poder cantar. Uno es como un instrumento musical. Para poder cantar tenemos que proyectar la voz y esa voz se proyecta por medio de la respiración, como un instrumento de flauta o un instrumento de viento. Si se queda solo, pues no sonaría, pues no tendría un viento para salir, digamos, el sonido. Pero si alguien lo toca y lo sopla, tenemos un sonido del instrumento. Lo mismo pasa con nuestra voz, que es el primer instrumento que ha existido durante mucho tiempo. Vamos a hacer unos ejercicios de respiración, porque es lo principal que uno debe hacer antes de cantar y luego del ejercicio de respiración pasamos al calentamiento. Siempre le he dicho a mis muchachos, a los compañeros con los que trabajo la técnica vocal que lo más importante es saber respirar de una forma calmada, no acelerarse, no tomar aire con los pulmones, no alzar los hombros, sino hacerlo calmado y que la respiración totalmente vaya al diafragma. La parte de acá, toda esta parte que cubre el estómago, entonces yo lo puedo llevar a la parte diafragmática también o al estómago, como si estuviera de una manera embarazada, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer siempre antes de cantar, por ejemplo yo lo hago mucho cuando estoy de pronto en la ducha y tengo alguna, digamos voy a cantar algunas canciones, algún evento, una serenata, lo que hago yo es empezar a respirar, así sea hasta bañándome, respirando, tomando aire dosificadamente por la nariz y llevándolo calmadamente al estómago, al diafragma y luego de eso pues hago unos ejercicios de calentamiento. Lo que vamos a hacer ahora entonces es lo siguiente, vamos a tomar aire por la nariz, ¿cierto? Dosificadamente, o sea cuando yo hablo de dosificar, es hacerlo lo más calmado posible, no acelerarme, tomar aire de una, sino hacerlo como si no me estuviera dando cuenta que estuviera respirando, pero estoy tomando aire, estoy tomando aire. Entonces lo que hago es tomar aire y respirar y luego de sostenerlo lo boto normalmente por la boca dosificadamente haciendo de una forma S Esta, esta técnica, digamos la puedes utilizar siempre puedes colocar un cronómetro, alguien que te cuente tú mismo lo haces solo, vas aguantando cuando yo lo hago normalmente cuento cuatro segundos tomo aire en cuatro segundos lo sostengo en dos y lo boto en cuatro y ahí lo cierro, ¿cierto? tú lógicamente para hacerlo solo pues solamente lo vas a calcular lo vas a calcular y lo haces tú antes de cantar es muy bueno que hagan esos ejercicios antes de cantar lo vamos a hacer otra vez en cuatro dos y boto en cuatro empiezo en cuatro cuatro, sostengo en dos y boto en cuatro lo bueno es que tú los tienes que hacer calmadamente no puedes hacer los ejercicios de una manera acelerada tienes que estar muy, muy, muy relajado relajado para que el aire entre suave y también salga suave y que estemos nos demos cuenta de que el aire esté entrando siempre a la parte diafragmática para poder cantar después de hacer esos ejercicios de respiración usted los puede alargar mucho puede ser cuatro, puede ser seis ocho, diez, doce, quince hasta más siempre y cuando de la parte si yo lo hago en diez siempre voy a hacer la mitad voy a sostener la mitad que es la respiración annea la respiración annea no hay respiración o sea vas a vas a sostener y luego lo vas a botar en lo mismo que lo inhalaste ahora después de hacer esos ejercicios siempre han visto que ustedes ven un piano un piano que es el digamos el instrumento número uno para hacer los calentamientos en la técnica vocal ¿cierto? esta vez les voy a enseñar cómo hacerlo con la guitarra cuando nosotros estamos haciendo los ejercicios de respiración y vamos a empezar a hacer el calentamiento las cuerdas vocales al empezar al empezar están de esta manera esas son las cuerdas vocales sin el calentamiento cuando nosotros calentamos las cuerdas vocales hacen esto se afinan al afinarse ya las cuerdas vocales ya tú vas a poner pues impostar bien la voz proyectar bien la voz para poder cantar mucho mejor entonces ¿qué vamos a hacer? con la guitarra de este instrumento en clases anteriores yo les enseñé lo que es la escala natural de Do y todas las escalas ¿cierto? esta escala con esta escala podemos hacer infinidad de ejercicios vocales con esta misma escala la escala natural de Do que es de Do a Do que es la escala natural de Do que es la escala natural de Do que es la escala natural de Do tiempos entonces vas a contar los cuatro tiempos pues acá no tengo el el pues no tengo la dirección de los cuatro tiempos pero usted lo va a contar en su cabecita listo entonces sería así Do Do Re Mi Fa Sol La Si Do Do Ahí hicimos en redonda todas las notas de Do a Do lo podemos hacer también de la manera en que nos regresemos de esta manera Do Do Re Mi Fa Sol La Si Do Si La Sol Fa Mi Re Do Esos ejercicios tú los puedes cambiar los puedes hacer con La con Li Lu por ejemplo algo rápido así La 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 Y te regresas La 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 Puedes hacer como le digo todo lo puedes hacer con digamos con esta escala digamos que no nos sabemos la escala entonces te sabes las notas y los acordes de Do a Do en guitarra entonces lo puedes hacer así de la siguiente manera Do Re Mi Fa Sol La Si No Cierto Y también puedes hacer digamos si vas a hacer por ejemplo esto Cierto Lo hacemos con la misma escala y para poder subir este ejercicio vas subiendo la nota tú mismo con las notas con las mismas notas lo vas haciendo y ahí va Lo vas a hacer hasta donde te alcance porque de cierta manera como vas subiendo las notas y en A, E, O, O, I, E, A estás haciendo cinco notas entonces vas a hacer más de la octava de Do vas a subir mucho más de esa octava entonces te va a quedar más difícil entonces lo vas a hacer hasta donde te dé hasta donde te dé tu tu capacidad vocal bueno muchachos en otro video seguiré haciendo otros ejercicios de calentamiento nos vemos la próxima